en una ocasión llegaron como amenazarme y me dijeron aquí este vídeo que es guapo medio uno guapo no lo que pasa es que yo yo tengo mi familia yo no tengo como alimentarlos en la ciudad lo que posee es labrar la tierra de levantar mi cosecha mis animales y eso para sus sentidos mis hijos yo no me puedo ir y entre todos se ha reconstruido toda esa comunidad que estaba rota por la violencia se recompuso y están hoy trabajando juntos eso ha generado un escenario de reconciliación y de paz con miras al desarrollo rural de estas son los proyectos nos hayan ayudado porque nosotras actualmente no teníamos proyecto estábamos a sacar a quien en su casa no nos reuníamos no hacíamos ninguna clase de actividades en cambio estos proyectos nos han beneficiado mucho porque nos motiva a seguir adelante